...de las delegaciones extranjeras al señor Presidente de la Nación Argentina y a las autoridades que lo acompañan. Damos espacio para la finalización de tomas fotográficas. Y se acerca hasta el señor Presidente de la Nación, por la delegación del Reino de España, Su Majestad, el Rey Felipe de Borbón y Grecia. Gracias. 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 Por la delegación de la República de Paraguay, el señor Presidente, don Santiago Peña Palacios y señora. Gracias. 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 Por la delegación de la República Oriental del Uruguay, el señor presidente Luis Lacalle Pou. Por la delegación de la República, la República de Chile lo hace el señor presidente Gabriel Boric Font. Gracias. Gracias. Por la delegación de la República del Ecuador, el señor presidente Daniel Novoa Asin. Gracias. 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 La delegación de la República del Ecuador, el señor presidente Daniel Novoa Asin. Gracias. 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 la delegación de Ucrania, el señor presidente Volodymyr Zelensky. El señor presidente Volodymyr Zelensky. Gracias. Gracias. Por la delegación de Hungría, el señor primer ministro Don Víctor Orbán. Gracias. Seguidamente invitamos a su majestad y a los señores jefes de Estado para una toma fotográfica de familia junto al señor presidente de la Nación Argentina, el doctor Javier Milei, la señora vicepresidente Victoria Eugenia Villarreal. Gracias. 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 Muchas gracias a su majestad y a los señores jefes de Estado. Gracias. 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 Gracias.